Cada cierto tiempo a quien están los cargos llenos por titularidad, el Instituto Civil, que es una institución a nivel nacional, llama a concurso al Hospital Regional, concurso que se ha realizado en dos ocasiones durante este último tiempo. La última vez fue en febrero, periodo en el cual el concurso quedó desierto. Esto porque no llegaban con todos los antecedentes necesarios, motivo por el cual este fin de semana se llamó concurso, señaló el Director Regional del Servicio de Salud, el Dr. Jorge Flíes. Bueno, en este momento, como sabe la población, para ser director en este momento en el país no se necesita ser médico, sino que tiene que tener un título profesional, tiene que tener una experiencia en el ámbito de salud y de gestión, y también, idealmente, posgrados que acrediten sus competencias de conocimiento en gestión pública. Para postular al director, no es necesario ser médico. Se requiere un título profesional, experiencia en el ámbito de salud, e, idealmente, posgrados que acrediten gestiones públicas. Las postulaciones estarán abiertas por un periodo de 81 días. En caso de haber una suficiente cantidad de candidatos, se presenta al Dr. Flíes la posibilidad de una terna o una quina para la elección del director del Hospital Clínico de Magallanes.